¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo un pequeño juego random de terror, aprovechando que ahora sí ya es diciembre papús, ya empezó la época navideña, pues estuve buscando algunos juegos de navidad, algunos juegos de navidad que estuvieran shidos, y bueno, como el canal por lo general trata sobre juegos de terror, pues qué mejor que un juego de terror navideño, en esta ocasión les traigo Tornuctu, este juego se supone que está basado en una criatura mitológica del folclor de Alaska, pero cuando estuve buscando algo de información de esta criatura, o sea, en el folclor de la vida real, de hecho casi no encontré nada, de hecho todas las referencias a Tornuctu como tal vienen directamente de este juego, aunque hay algunas personas que lo asimilan un poco, como al Wendigo o a Krampuse, otra criatura de navidad, el terror navideño, entonces posiblemente Tornuctu se lo inventó el desarrollador de este juego, se lo sacó de las nalgas, entonces vamos a comenzar, vamos a conocer la historia de esta criatura peligrosa, una criatura que acechará toda la noche. Tarde, en una noche de invierno polar, te encuentras a ti mismo incapaz de dormir, despertado por una extraña sensación de incomodidad, con tu madre dormida rápidamente decides moverte a la habitación principal, sin mucho que hacer empiezas a leer un viejo libro que encontraste en la librería del pueblo más temprano en la noche, digo más temprano ese día, porque en la noche, ok, 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 miren, estamos dentro de mi casa, estamos en mi casa y es época navideña, miren aquí está mi casa, shidamente navideña, el buen árbol de navidad, decoraciones navideñas, lo que más me encanta, la época navideña, aquí está el libro, este es el libro que obtuve hace rato de la librería del pueblo, a ver, pero esperen, antes, antes que cualquier cosa, recuerden, es importante estar checando aquí la casa, checar el espacio, aquí está la puerta de la entrada, spare room, es una casa, pues este, bastante tranquila, vivimos este, alejados en las penumbras de Alaska, lo más alejado posible de los demás, aquí está la habitación de mi mamá, está dormida mi sacrosanta madre, ella sí se pudo quedar dormida, no entiendo por qué, ¿por qué yo no puedo estar dormido? aquí está la mesa, aquí está la cocina, un poco más de luces navideñas, decorando shidamente el lugar, y finalmente el baño, pero pues ninguna, ningún lugar se puede abrir, ok, ok, ya reconocemos un poco la casa, está bastante grande y para tener tanto espacio, como que la siento un poco vacía, mmm, no se siente el calor de la navidad todavía, ok, 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 vamos a comenzar este libro, a ver, ¿qué nos tienes de información, amigo? Tornuctu, el tornuctu es una criatura malvada, originaria del folclor de Alaska, ajá, justamente como les decía, esa criatura supuestamente es del folclor de Alaska, es una criatura parecida al wendigo, o bueno, mucha gente le encuentra un parecido a esa criatura, su forma física está descrita como ser mitad humano, mitad reno, tener características de ambos animales, ajá, justamente como el wendigo, que es como mitad hombre mitad de reno, tiene cabeza de reno, justamente aquí dice, tiene la cabeza de un reno, pero dientes humanos, los cuales se envuelven alrededor de toda su cara, tiene el cuerpo de un hombre, pero las pezuñas por pies, o bueno, pezuñas en vez de pies, justamente como un reno, su piel es blanca pálida, pero está cubierta por un pelaje negro, y sus ojos brillan en la noche, se dice que es especialmente alto cuando está parado de patas, y es capaz de caminar como un humano, sin embargo, también es capaz de galopar como un reno, y puede viajar a grandes velocidades, casi como si estuviera flotando, oh dios mío, oh dios mío, bueno, ahorita ya tenemos la primera información de Tornuctu, aquella criatura malvada, ajá, como les dije, es mitad hombre, mitad reno, y a veces puede caminar como humano, o, si, si le conviene, puede galopar como un reno para viajar grandes distancias, y qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, mamá, ayúdame, espera, oh oh, ¿oyeron eso? Esperen, esperen, escuché como un animal, algún, un animal aquí afuera, o sea, bueno, yo lo escuché más como si fuera un oso, no sé, se escuchó como un gruñido de un oso, no sé, no sé, no sé, me estoy poniendo nervioso, tengo miedo, esperen, está brillando el libro, quiere decir que hay más información, por favor, ¿qué está pasando? Polar Nights, noche polar, el Tornuctu, se dice que solo se puede ver en los meses, desde noviembre hasta enero, justamente en la época en la que estamos, en la época navideña, la época de invierno, estamos justamente en diciembre, lo cual quiere decir que es la época preferida de Tornuctu, durante estos meses, Alaska experimenta el tiempo de oscuridad, también llamado la noche polar, donde el sol cesa de salir, se cree que el Tornuctu es incapaz de atacar fuera de estos meses, debido a su debilidad hacia el sol, una vez que la noche polar empieza, el Tornuctu empieza a husmear por ahí, y comienza la cacería, invadiendo la casa de la gente, y comiéndoselos, se cree que los objetivos del Tornuctu, son aquellos que construyen sus casas, apartados de otros, en lugares aislados, así que para estar seguros de un ataque, la gente debería vivir cerca de otros, oh shit, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mi casa está aislada de todo el mundo, mi vecino más cercano vive como a dos horas de aquí, o bueno, no debería de estar tan aislado, porque se supone que este libro lo conseguí en la librería del pueblo, entonces la librería no debería estar tan lejos, bueno, supongo yo, supongo yo, no debería de estar tan lejos, y ahorita que lo estaba pensando, no, no, no podría ser un oso, porque se supone que estamos en la noche polar, entonces, pues los osos ahorita están invernando, un oso, pues no podría estar aquí, no podría estar aquí, ¿por qué lo estaría? ¡Eh! Oigan, esperen, 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 está abierta aquí la puerta del patio, bueno, lo que parece ser el patio, ¡a la madre! ¡Vean esto! Oigan, oigan, ¿qué es esa cosa? ¡Ay, Dios! Vean, vean esto, vean esto, es un muñeco de nieve, pero veanle la cara, está bastante inquietante, es como si tuviera una cara humana pegada, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Oigan, eso sí da bastante miedo, ¡Ay, bueno, esperen, aquí también, aquí también, vean, es que esto parece ser como un muñeco de nieve, bueno, no sé, parece como si se hubiera caído, pero veanlo, tiene una cara humana bastante inquietante, no manches, no puede ser posible, no puede ser posible, ya me estoy, ya me estoy empezando a poner nervioso, me estoy empezando a poner nervioso, por varias razones, una, estamos en diciembre, época de Tornuctus, dos, mi casa está aislada de todo el mundo, y tres, alguien acaba de abrir la puerta del patio, y había un muñeco de nieve bastante inquietante, me estoy poniendo bastante, bastante mal, bastante mal, ¡Oh, vean, vean, vean esto, aquí hay otro, aquí hay otro, ahorita no se podía ver nada aquí a través de la ventana, pero ahora, ahora hay un muñeco de nieve con unas bolas gigantes, Batman, mira el tamaño de esas bolas, cada vez que brilla el libro, nos da un poco más de información, entonces, vamos a ver qué contiene ahora, los hombres de nieve, una señal de que Tornuctu está cerca, es encontrar muñecos de, bueno, hombres de nieve como figuras, las cuales se dicen que tienen, las caras de la muerte, y, y huelen como, como cadáveres humanos, se cree que dichas figuras, rodearán una casa, antes de que el Tornuctu ataque, otra señal de que posiblemente está cerca, son sentimientos excesivos de miedo, o distracción sin una causa directa, no, no, no me jodas, no me jodas, no me jodas, libro, no me jodas, oigan, este juego me está recordando mucho, al juego del hombre en la ventana, o sea, se acuerdan que el niñito, el niño conejo, estaba también, había conseguido un libro, y justamente todo lo que leía, junto con su mamá, se transformaba a la realidad, y justamente ahorita, están apareciendo hombres de nieve raros, afuera de mi casa, ahora está, brillando aquí mi chimenea, no entiendo por qué, no entiendo por qué, aló, ¡ay cabrón! ¡ay! ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿vieron eso? era la cabeza de un reno, no puede ser, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, el Tornuctu ha llegado, el Tornuctu llegó, el Tornuctu llegó, déjenme entrar a mi cuarto, déjenme entrar a mi cuarto, no puedo entrar, mamá, mamá por favor, ábreme, el Tornuctu llegó, el Tornuctu llegó, el Tornuctu llegó, me estoy poniendo muy nervioso, bastante nervioso, esperen, el libro está brillando de nuevo, está brillando de nuevo, los niños, el Tornuctu también carga una bolsa hecha de pelaje, la cual usa para robar niños de las casas cuando ataca, se desconoce a dónde van los niños cuando son tomados, algunos dicen que el Tornuctu se come sus almas para alcanzar la inmortalidad, otros dicen que los mantiene para comerlos a través del resto del año, ya no soy un niño, no tendría por qué comerme, a menos que, que también coma adultos, solo que a los niños se los come el resto del año, y a los adultos solamente los devora por gusto, eh, mamá, mamá por favor, ábreme, por favor, ¡ay, güey! ¡Esperen, esperen! ¡Escucho ruidos! Oh, oh, creo que ya entró, ¿qué pido, qué pido, qué está pasando? ¡No, mamá! ¡Oh, oh! ¡No, no puede ser posible, no puede ser posible, no puede ser posible, ¡ay, mamá! ¡Acaba de matar a mi mamá! ¡Se comió a mi mamá! ¡Se comió a mi mamá! ¡Porque no puedo entrar a ninguna habitación! ¡Ya déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Esperen! El libro está brillando de nuevo, el libro está brillando de nuevo, se cree que la única manera de que el tornucto pueda morir, es dejando de comer hasta la muerte, así que una vez que encuentre una casa para atacar, no hay nada que pueda pararlo, lo siento, amigo, lo siento, entonces, ya no hay nada que se pueda hacer, ya no hay nada que se pueda hacer, moriré, ¡Uy, cabrón, ¿qué pasó? ¿Mamá? ¿Esta es mi mamá? ¡Oh, oh, oh! ¡Tornuctu! ¡Ahí viene el tornuctu! ¡Tornuctu, tornuctu, 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 tornuctu! ¡Véanlo, véanlo, 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 véanlo! ¡Ahí tiene su bolsita, su bolsita para guardar a los niños! ¡Ahí viene el tornuctu! ¡Tornuctu! ¡Ahí viene el tornuctu! ¡Gracias!